¡Hola Juanca! ¡Epa! ¡Llegamos! ¡Ok! ¡Qué placer escuchar tu voz! ¡Qué placer escuchar la tuya, Waspwood Gaming! ¿Qué dicen los tígueres? ¡Saludos, Chad! Entonces, señores, para el que no lo conoce, preséntate. ¿Ese es tu trabajo? ¡No! Bueno, sí, en verdad. Señores, para el que no lo conoce, algunos le dicen Wasto, otros le dicen el tío Wasp, algunos, su mamá y su papá le dicen William. Pero él le dicen en realidad... La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. ¿Y cómo te dicen cuando no te dicen eso? Muchacho del culo. Bueno, ya ustedes... Ok, ok, ok. Canalla. Ok, ya ustedes saben cómo le dicen. Entonces, señores, aquí estamos con Waspwood. Ok, déjame calmar, porque tengo el hype de toda la gente. Está Starstruck. Yo sé, no todos los días tú tienes una celebridad en tu canal. Yo entiendo que tú me sientas así. Ay, agarrenlo, que está muy alto. Espérate. Antes de que tú comiences a lo que sea, ¿dónde está Nicole? Ella está acostada en la cama. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Ok, entonces yo tengo dos cosas que decir. Eso que ustedes me hicieron, no se hace. ¿El qué? Esa vaina. ¿Qué? Primero que todo, felicidades a ambos. Más a Nicole. Bueno, no. ¡Felicidades! 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 Exacto. Entonces, pero igual, yo quiero felicitarte a ti, porque lo lograste, porque es una muchacha buena. Y a Nicole, yo no sé qué decirle. Yo sé que ella declara que ella es joven, es bonita, y ella... She can do better. Ok. Que tú eres joven, que tú eres bonita, que ella no sabe cómo está conmigo, básicamente. Que ella tampoco lo sabe, pero nada, loco. No, no, nadie. Nadie. Tenemos incluso un canal en el Discord donde discutimos eso todos los días. Ah, bueno. Lo que pasa es que tú estás baneado de ese canal. No, no, no. Yo me imagino, porque... Porque ella puede hacer mejor. Entonces, habiendo dicho eso, yo quiero decirle a ambos que esa vaina no se hace. ¿El qué? Porque antes de entrarme aquí, ustedes agarran y anuncian, hoy, estamos embarazados. Loco, no hay nada que yo pueda hacer en este stream que supere eso. Claro que sí, ganar el juego y darle 10 dólares a una persona. Loco, es que tú eres muy superficial. No, no, no. No piensas en dinero. Estamos hablando de emociones. No, no, no. Claro que sí, es verdad. Pero es que hay que ponerte el boom para que tú demuestres que de verdad tú puedas dar un boom alto. No, no. Lo que vamos a hacer es que tú me vas a pedir disculpas por eso. Vamos. No, yo no voy a caer en tu juego. Este, mira, este es nuestro stream. Aquí yo te puedo sacar. Entonces, anyway. No, déjame. ¿Qué vas a hacer? No puedo. Ok. No, aquí tú. No, no puedo sacar. Estas son mis reglas. Mi playground. Así que quédate ahí tranquilo. Pero nada, ok. Ok, ya la mayoría sabemos quién tú eres, pero yo creo que tú te presentes y tú digas qué para ti, quién es, qué es Ubazu. Ok, entonces, miren chicos, les explico. Yo, al igual que Juanca, bueno, y Juanca, bueno, Juanca me conoció como en uno de mis primeros streams. Debe ser como mi segundo, tercero de stream público para la gente. Pero en fin, yo en la cuarentena comencé a inventar con esto, comencé a hacer stream, a conocer gente, a compartir con más streamers. Comencé a crear una comunidad que básicamente, loco, yo comencé de que yo voy a hacer un Discord porque todo el mundo tiene un Discord. Y fui conociendo gente, Juanca fue uno de los primeros que yo conocí, que entró al Discord. Y de ahí fuimos creciendo y somos como 45 streamers en ese Discord. Y básicamente, ¿qué yo hago en mi canal? O sea, WaswoodGM es un canal de variedad, básicamente. Nosotros hacemos muchísimo coro. Eso es lo principal. Eso está en todos los streams. Pero jugamos, la pasamos bien, hablamos, damos consejos, relajamos a la gente, ayudamos a la gente. Muchas cosas técnicas. O sea, por ejemplo, yo he ayudado streamers en medio de mi stream. Gente que está teniendo problemas con el micrófono. Loco, espérate, sube, baja. O sea, yo paro mi stream para ir a hacer eso. Entonces, básicamente, eso es WaswoodGM. Eso es lo que yo disfruto hacer. Y eso es básicamente una descripción de mi canal. Ok, ya, ok, full. Recuerden, señores, síganlo en sus redes sociales, en Twitch, para que él no deje morir el proyecto que él quiere dejar morir, que anunció ayer. Yo no quiero dejarlo morir. Sí, tú dijiste eso. Déjame explicarme, porque hay mucha gente que... Desarrolla. O sea, WaswoodGM fue algo donde yo aprendí muchísimo. Yo tengo unos meses inventando, creando. Y fue una experiencia muy bonita. Y es... Yo pienso que es momento de yo utilizar esas experiencias en otras cosas. Eso es básicamente todo. No es un asunto que yo me voy a morir. Yo voy a seguir por ahí. Yo voy a... Seguí haciendo coro con ustedes. Yo voy a hablar en sus streams. Y nada, eso es todo. O sea, no lo vean como eso. No lo vean como que, ay, él se jartó. Alguien dijo ayer, ¿por qué se jartó de streamear? O sea, eso no es. Eso no es... Bueno, yo sé del grupo de Tyrion que Tyrion y yo estamos diciendo que tú eres un hablador y que eso no va a pasar. Así que ahora te lo digo. Ok. Que nosotros estamos en esa. Pero, ok, vamos a dejarte así. Tranquilo, está bien. Ok, ahora yo tengo una pregunta. Que yo me imagino que todo el mundo se la hace a la hora de ver un nuevo streamer. Y es, ¿quién era Wasu antes de la pandemia? O sea, ¿quién tú eras antes de esta pandemia? Ok, yo era... Bueno, yo soy, porque todavía lo soy. Pero, bueno, yo soy productor. Productor de eventos. Yo trabajo con artistas. Trabajo produciendo eventos. Básicamente eso es lo que yo hago. Trabajo como artista. Soy manager. Si alguno de ustedes conoce a Carlos Comic, Carlos Sánchez. Yo soy su manager. Bárbaro. 10 años trabajando con él. Y yo he trabajado en eventos locos desde casa de teatro hasta alto de chabón. Etadio olímpico. O sea, esa es mi carrera. Eso es lo que yo hago. Yo soy un agente muy social. Yo soy un agente de hacer coro, de hablar, de... Cállate. De compartir. Y una de las razones por las cuales yo comencé esto era eso. Que yo no... O sea, la pandemia me quitó ese. Ese... Esa capacidad de reach out. Claro. De conocer gente. De hablar con gente. De hacer coro. O sea, eso me lo quitó la pandemia. Lo encontré en el stream. O sea, salí a buscarlo en el stream. Y lo encontré. Ok. Ok. No, en verdad. Yo sé que mucha gente no sabía que tú eras... Que tú eras manager de Carlos Gómez. Pero yo quería como que la gente lo supiera. Porque, verdad. Carlos Sánchez es una gran influencia en el estando dominicano. Y en verdad. Es bueno que se dé mérito a la gente que está también detrás de sus proyectos. No solo la cara. Eduardo lo dije que se ve que tú eres un bebedor. Y... No, loco. Ni tanto. Ni... No tanto. Pero él siempre está bebiendo en sus streamers. O sea, que... No. Yo bebo en los... En los chupi streams. Yo bebo. Bueno. Y usualmente en un stream normal. Pero en los chupi streams yo sí bebo. Ok. Además, no me controles mi vicio a mí tampoco. No, no, no. Aquí nos estamos controlando tu vicio. Te dejamos ser tranquilos. Ok. Dime tres tips que tú le puedes decir a una gente que va a comenzar ese stream. O que tiene pensado que va a comenzar en este mundo. Ok. Sé tú. Sé tú mismo. La gente no te va a ver por la calidad de tu cámara. La gente no te va a ver por qué tan bueno tú eres en un juego. La gente no te va a ver ni siquiera porque tú seas un profesional pro player de Fortnite. Eso es mentira porque no lo eres. Si tú no has comenzado, no lo eres. Dos. Ya te dije, sé tú mismo. Dos. Prepara tu contenido. No te suba ahí y prenda. Di que, ay no, que vamos a darle. Vamos a ver qué hacemos ahora. Prepara tu contenido. Siempre prepárate. Siempre siéntate. Confirma qué tú vas a hacer, qué conviene, qué no conviene. Haz pruebas técnicas. Y tres, la más importante de todas. Comienza. O sea, comienza. Mucha gente dice, no, desde que yo compré la cámara, arranco. O no, desde que yo... Desde que yo consiga tal tarjeta de video, comienzo. Nah, loco. Arranca. Arranca con lo que tú tengas. Arranca con lo que tú tengas. Porque hay jugadores que tienen 20, 30 mil, 40 mil viewers que no usan cámara. Hay tigueres que usan cámara horrible. Esa no es la norma. Eso es una excepción. Pero si tu contenido es bueno y tu personalidad es buena, la gente va a ir a tu canal. No importa por... No importa que la gente vaya a tu canal. Es real. Eso es una gran realidad. Ahora, rápidamente, tres cosas que tú... Una gente no debería de hacer en un stream. Que tú... Pero no solo eso. Que tú hayas visto en la comunidad. No diga nombre de la persona que lo hizo. Pero tres cosas... O sea, no puedo decir que eres tú. No, no diga que soy yo. Pero tres cosas que tú has visto que hacen mal. Dentro de la comunidad de nosotros. Mira, yo vengo de la... Yo vengo del mundo de la música. Y yo he visto muchos errores cometidos en la industria de la música en República Dominicana. Una de ellas es... Usted... O sea, el dominicano tiene un problema de que el dominicano no puede hablar bien de su trabajo sin acabar el otro. Y eso es horrible. Yo... Puede ser que no me guste tu stream, Juanca. Pero uno siempre aprende. Uno siempre aprende del otro. Uno siempre va a encontrar cosas en el stream de alguien. O en cualquier cosa. Cualquier cosa que esté haciendo quien sea. O sea, tú siempre vas a encontrar cosas que te sumen. Por ejemplo, a mí puede no gustarme Dr. Disrespect, que es uno de los streamers más grandes del mundo. Pero yo tengo que entender por qué él está ahí. Claro. O sea, yo tengo que entender qué él hizo. O sea, qué él tiene de bueno. Y por qué la gente lo mira. Claro. Porque él tiene 30 mil. Yo aquí criticando, con mi mano lleno de chito, no voy a lograr nada. Yo tengo que verlo, aprenderlo. Y... Una última, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Una última es, lo mismo que dije ahorita, y disculpa por redundar, es no preparar contenido. O sea, a mí me parece alarmante que una gente 15 minutos antes de su stream pregunte, Ey, ¿qué puedo jugar hoy? Eso no se hace. O sea, eso no se hace porque es una falta de respeto al que te está viendo. Y es una falta de respeto a ti mismo y a tu canal. Y eso no se debe hacer. O sea, básicamente eso no se hace. Yo no puedo subir a un cantante, a una tarima, a decirle, Wey, estos son los músicos, pónganse de acuerdo. Eso no funciona. Es una realidad. Eso no funciona. Yo no puedo poner un director de cine a... Ah, ok, vamos a grabar. Mira el guión, dale para allá. No funciona. Es lo mismo con tu stream. O sea, tú tienes que tener la capacidad de respetar a tu público, respetar tu canal, tu proyecto y respetarte a ti mismo. O sea, el no preparar contenido es faltarle el respeto a todas las anteriores. Ok. Ok. Es una realidad. Muchas veces hasta yo mismo lo he hecho, que yo no sé. O sea, ni siquiera que no sé lo que voy a hacer, pero quiero jugar dos cosas a la vez. Yo lo que pongo al público es seleccionar cuál de los dos juegos ellos quisieran ver en el stream. No es tanto parecido, pero también realmente yo voy de acuerdo contigo. Un contenido que se prepara va a ser mil veces mejor a uno de tú solamente aprender y jugar. O sea, yo voy a poner un ejemplo que no me canso de ponerlo y es el ejemplo de Chucho, quedando por ahí en el stream ahora mismo. O sea, Chucho es un tigre que jugaba en su canal y tenía cinco viewers, cuatro viewers, no mucha gente interactuando. Chucho se quedó sin laptop, o sea, se quedó sin computadora para jugar. O sea, no tenía cómo jugar. Y Chucho, basado en esa necesidad, creó una de las vainas más áperas que yo he visto en streaming. Realmente. Y no solo de aquí. O sea, nadie más lo hace. O sea, Chucho, para los que no lo saben en el chat, Chucho es un tigre que agarró dentro de una necesidad, porque creo que él tiene un GameCube, un Wii. Un Wii U. Creo que un Wii U. Un Wii U, exacto. Él tiene un Wii U y en ese Wii U, él jugando Smash, basado en la necesidad que tiene de que no tiene laptop, de que tiene una, creo que el celular que usa de cámara. Sí. Él agarró. Tengo que ponerme creativo, y el tigre hizo un torneo de MIS con la gente del chat. O sea, todo el que estaba en el chat, él le creaba un MIS y lo ponía a pelear entre ellos, hacía un torneo. Aperísimo. Y tenía un premio al final. Incluso el premio, la dinámica estuvo tan cool que el premio se lo dio alguien del chat. O sea, alguien del chat le dijo, loco, mira, yo voy a poner un gift card para que gane, y yo lo voy a patrocinar. O sea, eso te deja ver lo mismo que dije atrás. O sea, Chucho no necesitó una computadora gaming. Chucho no necesitó una consolaza, un Play 5. No necesitó nada. Necesitó sentarse, organizar sus ideas, crear contenido y darle para allá. ¿Retro o nuevo? En cuanto a los juegos. ¿Cuál tú prefieres personalmente? ¿Juegos retro o nuevo? Porque tú eres jugador de Destiny, para el que no lo sabe. Sí, pero Destiny tiene 10 años casi ya. Sí, pero he catalogado como un juego de esta generación. O sea, bueno, no de esta generación ahora, pero... Pero yo siempre, yo soy abanderado de las, de los avances tecnológicos. O sea, yo no me quedo atrás. A mí me gustan mucho, a mí me gustan mucho los juegos clásicos. Hay juegos, por ejemplo, A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World, son juegos que yo acabo al menos una vez al año. Hay una semana que yo digo, vamos arriba, le doy para allá y lo acabo. Pero a mí me gustan mucho las cosas nuevas. Me gustan mucho los juegos nuevos, me gustan los avances tecnológicos, me gustan mucho los gráficos, RTX, etc. O sea, yo no, es que yo no soy... Te lo voy a poner así. Quizás yo no soy esa gente de, de, ay, que los millenials, que ustedes, que los jóvenes, etc. Yo no soy muy así. Y yo hago coro con muchísima gente de ustedes. Son mucho más jóvenes. Yo les llevo 10, 12, hasta 13 años, muchísimo. Y no se siente. O sea, yo ni lo trato de manera condescendiente a ustedes. Ni, ni se siente como que yo estoy, ay, locos, estos chamaquitos no saben lo que están haciendo. O que tenemos que hablarte de usted. No, es de tu tema. ¿Qué es el diablo? Pero tú me dices usted, yo te escupo. Tú me dices usted, adelante la gente, yo te escupo. No, pero si te decimos tío Guas. O sea, es por algo que le decimos tío Guas. Bueno, es una cosa diferente. Eso ya como más, no sé, mierda patadito ustedes. Pero en fin. Al final es eso. O sea, yo no soy, yo no soy como de separar por generaciones. Ah, que los niños no. No, 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 no. Loco, un ejemplo perísimo es mi sobrino. Mi sobrino tiene 7 años. 7, sí, 7. Y mi sobrino, yo hace como, bueno, el año que salió el Switch, o la, sí, sí, el año que salió el Switch, a esa primera Navidad. O sea, yo le compré un Switch y le compré el Switch con Mario Odyssey. Yo tenía cuatro años. Yo dije, dale ahí, que él no lo va a acabar. Lo cual, me. Lo acabó. Don, listo. Lo acabé yo, ok. Un día vino aquí y cometí el error de enseñarle Zelda. Ajá. O sea, mi, mi sobrino acabó Zelda al 100%, con 7 años. Y I'm like, yo no lo hice, yo no hice lo de la moto, toda esa vaina. Yo no lo hice, loco, porque es largo y es difícil. Es muy largo. Imagínate para un niño que, uno, no lee en inglés, porque el juego está en inglés, y él no, o sea, él le dio para allá y lo acabó. Entonces, imagínate que si yo hubiese dicho, no, hombre, tú eres muy chiquito, tú no puedes jugar a Zelda. O sea, entonces le quito eso. Es lo mismo con ustedes. O sea, muchas de las situaciones que ustedes viven, tanto en trabajo, en coro, en cosas que hablamos, que muchísimos me dicen, mierda, estoy teniendo esto. Ya yo le he vivido, ya yo he estado ahí. Y lo mejor que yo puedo hacer es darle un buen consejo, en vez de simplemente, ah, fuck it. Sí, déjalo pasar. Pero un carajito. Un juego. No gano nada en eso. Ok, bueno. Escúchame. Un juego. De tu juego favorito, uno. No hay otro más que Destiny, loco. Destiny. O sea, hay juegos que me gustan más que Destiny, pero Destiny es el juego que yo más horas le he metido en mi vida. O sea, de Destiny 1 yo tengo como 2,800 horas. De Destiny 2 yo estoy llegando a las 2,500 horas. Y si tú lo divides por 24, estamos hablando de 3,000 horas. O sea, señores. Estamos hablando de 125 días jugando. Oh, wow, loco. El diablo. ¿De dónde te surgió esa idea de crear esa comunidad? Porque una cosa es que tú jugabas y conociste gente, y otra cosa es de dónde un día tú estabas tranquilo en tu casa, arrancándote no sé qué, y que tú digas, mira, yo debería de hacer eso. Yo tengo un ejemplo, un gran ejemplo a seguir con eso. Y eso es Carlos, Carlos Sánchez. Ok. Carlos Sánchez fue el primer comediante aquí. El primer stand-up comedian, perdón. O sea, el primer stand-up comedian aquí. Si vamos a lo que hizo Carlos de, o sea, perdón, si vamos a lo que dije más temprano, que el dominicano quiere echar pa'lante jodiendo al otro, eso es todo lo contrario que lo que Carlos hizo. ¿Qué fue lo que Carlos hizo? Tú el que querías stand-up, cuando Carlos abrió el mercado, Carlos lo venía. Mi plan fue ese, o sea, yo aprendí de eso. ¿Qué hizo Carlos? Todo el que estaba haciendo stand-up lo acogió en su brazo, lo ayudó, vamos a darle. O sea, yo tuve oportunidades que ustedes no tuvieron. Por ejemplo, la rifa del Switch, eso me ayudó mucho. Me catapultó muchísimo. Entonces, hay algo que yo siempre dije, y es, yo no hago nada siendo grande y que no haya nadie más. La idea es que el mercado se extienda. La idea es que todo el mundo, si somos más, jalamos más parejo, como dice Molotov. Entonces, al final, por ejemplo, yo comparto muchos viewers con ustedes. Y hay mucha gente que va a sus streams porque lo conoció por mi canal. Entonces, eso a mí, en vez de molestarme, al contrario, eso a mí me gusta. Claro. Porque, o sea, si tú estabas streameándole a dos gente y ahora tú le estás streameando a diez, aunque tú me hayas quitado, tú me quitaste tres, Tiana me quitó tres, Zoe tres, Chucho tres, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque todos somos más. Tenemos un alcance más alto. Entonces, por ahí es que va la zona. ¿Cuándo tú te diste cuenta que ya tú tenías una comunidad tuya establecida? Que tú dijiste, ok, yo creo que de verdad esto se puede sacar un full time. O un part time, por lo menos. Yo no siento, o sea, y quizá el Waswood modesto que está hablando es, yo no siento que yo como que I'm done, como que uf, qué duro soy, soy lo máximo, la bestia, como dicen los tigres que entran a veces, no es eso. Pero yo creo que, yo lo he dicho un par de veces, o sea, mi mayor talento fue juntarme con ustedes. En vez de hacer, o sea, no es que yo soy buen streamer. O sea, mi mayor talento es eso, juntarme con ustedes, crecer con ustedes, verlo crecer a ustedes y que creer que acabamos toditos juntos. O sea, yo siento, yo lo veo así. Yo no creo que mi comunidad es el Be Old and Dole, deben haber comunidades más grandes, de streamers dominicanos, pero yo creo que la mía es la más cool y la más wholesome. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes, muchos están ahí, no hay una gente que pregunte, ¿cómo yo puedo resolver esto? Que no hay cinco gente que le dice, ven, vamos a ayudarte, ven, tú haces esto, ven, tú haces esto. Y, ¿cómo llegamos a ese punto? Y ahí sí yo puedo decir que yo puedo decir, loco, esto fue muy ápido. ¿Cómo llegamos a ese punto? Predicando con el ejemplo. Los primeros días, cada vez que alguien preguntaba una cosa, el que estaba ahí era yo. Todo el mundo decía, loco, mírete tigre en su Discord. O sea, por ejemplo, yo dejo que ustedes se promocionen en el Discord. Nadie hace eso. No, no. O sea, nadie hace eso. Nadie lo tiene. Y a mí, ¿qué me importa? O sea, al contrario, como siempre. O sea, y todo el que quiera, por ejemplo, si tú quieres anunciar el Discord en tus streams, para que la gente esté ahí y vea más gente, a mí no me moleta. Al contrario. Y yo sí evito esa limitación en otro grupo. Sí, que tú no te puedes promocionar. O sea, eso a mí no me molesta porque volvemos a la idea inicial. Yo lo que quiero es que todos seamos más grandes. Claro, porque al final se expande la comunidad realmente. Al final ganamos todos. Eso es todo. Claro, es una realidad. Ok, ¿segundo juego Wasp favorito? ¿Segundo juego favorito? Sí. Ah, pero me hubiese dicho que había más para yo no tirarlo todito ahorita. No, 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 que es Destiny. Basically. Basically. Exacto, Destiny, Zelda. Zelda. O sea, tú lo puedes mostrar ahora como tu juego favorito de retro a Zelda. Mi franquicia. Lo que pasa es que Zelda todavía sigue saliendo. O sea, si yo digo Breath of the Wild. Los retro. Tú dices uno en específico. Retro. Sí, Link to the Past. Link to the Past. Ok. O Super Metroid. Ok. Está bien. Bueno, Link to the Past. Seguimos como en esa onda de lo que es el directo, detrás de lo directo. ¿Cuál es tu rutina? Porque los stand-uperos, creo que así se dice, tienen una rutina que algunos beben agua, algunos tienen que orar, algunos tienen que cambiar el t-shirt dos veces, no sé, cualquier cosa. No, mi trabajo, por ejemplo, mi trabajo comienza una semana antes. Yo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de los Chupi Streams. Yo termino el viernes en la noche y el sábado en la mañana yo le estoy escribiendo a los muchachos, wey, los tigres, la semana que viene vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Qué ustedes creen? Entonces ahí comienza el input, el intercambio de ideas. O sea, el lunes ya tenemos que tener en piedra lo que vamos a hacer, el miércoles lo perfeccionamos y si hay que hacer algún arreglo técnico, hay que hacer algo técnico, ya ahí yo lo tengo listo. Y el viernes o yo usualmente una hora antes del stream, yo saco notas que puede pasar, que no puede pasar. Hay una lección muy ámpara que te la dan en clases de producción, producción de espectáculos. Pero así es, antes de que el show comience, en la tormenta, en la calma, antes de que arranque la tormenta. Tú te paras lejos y mira tu escenario y tú dices, ¿qué puede salir bien? ¿Qué puede salir mal? Lo que pueda salir mal, escríbelo. Entonces, por ejemplo, en cosas técnicas, como hicimos, bueno, que tú participaste en el Classic Game Challenge. Que es algo técnicamente complicado, porque todo el mundo tiene que bajar el mismo archivo, jugar los juegos, entrar, mandarme la pantalla. O sea, eso fue para mí súper complicado. Pero ya yo tenía todo listo. Se quedó súper, pero yo tenía todo listo. Yo tenía todo escrito. ¿Cuáles son los problemas que pueden pasar? Por ejemplo, en Mario Party. Hicimos un stream de Mario Party. Yo con Ana, con Didi y con Amparo. Y jugamos juntos los cuatro. Entonces, eso es algo nuevo. ¿Por qué? Porque está pasando el netplay de un emulador. No es una vaina que estamos seguros si va a funcionar. Y en un momento que estaba dando problemas, yo miré mi lista y dije, esto es por esto. Le dije, arreglen esto. Listo. Solvamos el stream. ¿Por qué? Porque ya yo estaba preparado técnicamente. De qué puede pasar bien, qué puede pasar mal. Entonces, eso es lo que yo hago. Y los 15 minutos antes, si ustedes se fijan, por ejemplo, yo subo stream a las 8. Yo, pero yo subo con el starting now a las 8 menos 15. Sí, siempre lo que voy a iniciar. Y los 15 minutos que yo me siento aquí, tranquilo, me calmo, dejo todo lo que está allá afuera. Todo lo que está en mi cabeza lo dejo afuera. Me tranco aquí y hago la cosa como te ven. Oh, hago la cosa. No detrayes. Me cuento el diablo. Hago la cosa como te ven. Ok. Como que tú te ponen una burbuja cuando tú comienzas el stream. Claro. Porque si llego con todo lo que está afuera, no voy a estar concentrado. Ni para los viewers, ni para mí mismo. Ok. Que tú pudieras dar tres tips. Yo sé que hay tres en tres, pero ¿verdad? Tres tips de cómo planificar un stream. Porque yo sé, conozco personas que realmente quieren iniciar, no tienen una cámara o no tienen un micrófono o la computadora lenta, pero no es solamente eso. O sea, para que tú te veas bien, tú tienes la mejor cámara. También influye la luz. ¿Tú entiendes? O sea, ¿qué tú puedes dar tres puntos, tres tips para que la planificación sea buena? ¿Cuál es un...? ¿Estamos hablando técnicamente o estamos hablando en contenido? En contenido. En el script. Un guión. ¿Qué tú crees que tres cosas que debería tener un guión para planificar? Lo primero es, el agua tibia se inventó hace mucho. ¿Cómo tú puedes ser un mejor streamer? Mira a otros streamers. Ok. Mira lo que el otro está haciendo. Ok. No copie la idea. No. Perfectamente al 100%. Aprende de ahí. Y mejoralo. Y mejoralo. O no mejoralo, ponle tu toque. Bueno, o sea. Porque, por ejemplo, yo no soy PewDiePie. Oye, si yo hago lo que PewDiePie hace, a mí no me va a salir como a él. No. Y la gente no me va a ver a mí como lo ven a él. Entonces. Y te va a restar, inclusive. Exacto. Porque tú tigres van a decir, tigres lo que estás copiando. O sea, hay cosas como, por ejemplo, el chupi stream es algo que se hace. Se hace en toda Latinoamérica. O sea, eso se ha hecho desde hace mucho. Y yo no me lo inventé. Ahora, las cosas que nosotros hacemos. Sí son de nosotros. Son muy dominicanas. Consultorio. Se hace. Lo único que yo no he visto en ningún otro lado, que no he visto a nadie que lo ha hecho en Twitch. Así que estoy chogún ahí. Por ejemplo, lo del Classic Game Challenge. Yo nunca he visto a nadie que haga una dinámica así. Por ende. Yo puedo decir que fui pionero en eso. Es muy probable que no. Sí. Pero vamos a ver. Puede ser que alguien más lo haya hecho, que tú no conozcas. Exacto. Pero como dije, el Aguatibia se inventó hace muchísimo. Piensa en lo que le gusta a tu público, no lo que te gusta a ti. Eso es una gran idea. Eso es bueno y malo. Eso es muy vital. Por ejemplo, yo comencé, cuando yo comencé, yo iba a jugar Destiny, Hardcore, y me puse a practicar, y iba a matar, y me iba a poner a competir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estoy bebiendo lo viernes, haciendo concurso de trivia. Jugando Mario Party. Jugando Mario Party. Haciendo nada de lo que tú dijiste que te iba a hacer. Sí, es verdad. Es una gran realidad, señores. Yo comencé pensando que yo iba a ser streamer racing. O sea, tengo mi guía, tengo una palanca de cambio y toda la cosa. Yo lo conocímos por un raid que me hizo Saxo Gaming. Que es un youtuber español. Es un youtuber español que yo, en mi primera semana, estaba jugando Flight Simulator. Tú estabas jugando el juego adecuado en el momento adecuado. Con el título adecuado. Exacto. También que murió mucho. Incluso, yo me acuerdo de eso, y este es como el tercer tip, que lo voy a decir ahora para juntarlo con esta historia. Señores, piensen sus títulos. Mucha gente pone un título que nadie entiende, algo quizá muy dominicano, y puede ser culpa a tu público dominicano, pero ¿por qué limitarte? O sea, ¿por qué limitarte al público local? Cuando Twitch es una plataforma global. Mira, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Esa historia de Saxo Gaming es aperísima. Yo estaba streameándole a dos panitas. Dos argentinos que me dijeron, ah, vamos a mi pueblo. Y yo, ese día, me senté loco, pensé en mi título, me dediqué a mi título, y le puse full. El título decía, estrello un avión en casa de tu ex. Full, eso era lo que decía el título. Para el que no sabe era Flight Simulator el nuevo. Flight Simulator era el simulador de vuelo que tú puedes ir a cualquier lugar de la Tierra. Y el título decía así mismo, estrello un avión en casa de tu ex. Y yo me acuerdo, o sea, después que me hicieron el raid y todo, yo vi el stream de él. Yo dije, loco, déjame ver qué fue lo que pasó, como él llegó a mí. El tigre agarró y dijo, vamos a hacerle raid a alguien. Comenzó a buscar. Encontró a un pana y le iba a hacer raid a él. Pero su chat estaba en followers only. Así me muero. Que eso es otro error grandísimo que hacen los streamers. Eso no funciona. Eso no funciona. Si usted cree que la gente lo va a seguir para hablar con usted, usted no está tan bueno y usted no es tan importante. Exacto. Quítele esa vaina. Si usted es streamer o va a comenzar, no le ponga followers only a su chat. Eso no sirve. Eso lo único que va a hacer es, sacate gente. Loco. Y de repente el tigre dijo, ah no, porque se joda. Es muy español, él lo dijo así mismo, que se joda. Y después le dio un chismas para abajo. Dijo, déjame buscar a alguien con cámara, a alguien con cámara. Ah, mira, él tiene cámara. Y le dio el título y le dice, wow, qué bueno está el título. Buenísimo el título. Este chico estrella un avión en casa de su ex. Denle para allá y disfrútenlo. Loco. Y a mí me cayó un stream. De casi 400 personas, loco. Sí. Yo me quedé frío así. Yo dije, what? Y en una y tú me preguntaste, tú me dijiste, loco, tú eres dominicano. Y yo, sí. Y de ahí comenzamos a hablar. Pero sí, o sea, el título ayuda mucho. En las manos de Waswood está que yo pueda dar un quinto premio, que es un gift card de 10 dólares. Todo depende si él gana el siguiente juego que vamos a jugar. ¿Tú estás preparado? Ok. Sí. ¿Estás preparado? No puede ser peor que la clase de cosas que yo pongo a la gente hace en mis streams. O sea que. No, no, no. Algo chico. Es un juego. Tú puedes elegir entre dos juegos. Uno es un juego llamado Guess Who. Que se trata de que yo te doy tres palabras y tú de esas tres palabras tienes que decirme cuál juego es. Son 10 preguntas. ¿Sencillo? 10 preguntas. Son 10. Súper rápido eso es, tranquilo. Ok. O lo otro también que tú puedes elegir es una trivia. Entonces, la trivia es la siguiente. Yo te voy a dar una pregunta y te voy a dar tres opciones y tú eliges la opción que tú creas que sea. Ok. ¿Y hay algún tema en específico? Son juegos. ¿Por qué son? Los dos juegos son relacionados al mundo de los juegos. Acabo de destacar que tú, no sé si tú tienes el stream abierto, tú vas a ver dos íconos arriba de nuestras cámaras. O sea, acaba de poner. Sí. Son tus dos comodines. Uno es que tú puedes esquipear la pregunta que solo será válida hasta la pregunta 6. Después de la segunda, de la pregunta 6, el comodín se pierde. Y otro es que te elimino, este solamente es válido para la trivia, el segundo comodín, es que yo te quito dos de las respuestas. Ok. Ok. Déjame saber cuál tú prefieres. Entonces, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuál tú quieres hacer? Pues yo voy a ganar cualquiera de los dos. Ah, no. Pero si tú te has confiado, dime tú. No, no, dime tú. Tú me tienes que decirme que es el invitado. Oye, fuego con la trivia. Con la trivia. Ok, señores, nos vamos con la trivia. En la trivia yo puedo esquipear o quitar alguna respuesta, ¿verdad? Exacto. Pero solamente válido una sola vez y ya está la pregunta 6. El de esquipear. El de esquipear. El otro tú lo puedes usar hasta la pregunta 10. Ok. Y una pregunta, entonces, yo puedo, ¿con cuánta yo gana? Con más de 5, asumo. Tú ganas con más de 7. Vamos con la primera pregunta. Vamos a romper, vamos. Wazoo, ¿cuál de estos videojuegos tuvo una serie animada? A, PUBG. B, Mario Bros. C, Metal Gear. O D, Fortnite. Mario Bros. Mario Bros. Seguro. Tu respuesta es Mario Bros. Tuvo una serie animada. O sea, yo tenía como 8 años. Ok. Y el intro era un rap horrible, loco. Ok. Vamos, recuerda que también las preguntas van a tener unos ciertos ganchos. La respuesta es correcta, pero ten pendiente que las preguntas van a tener ganchos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas entradas de mando tiene la Nintendo 64? A, 2. B, 1. C, 4. O D, 3. La Nintendo 64. Entradas de mando son 4. Perfecto. O la primera consola con 4 entradas de mando sin necesidad de un adaptador. Perfecto. 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 Vamos con la 3. ¿Cuál de estos es un juego de carrera? A, R-Type. B, Snake. C, Frollo. O D, Top Gear. ¿Te dijiste R-Type, la primera? ¿Y la última es Top Gear? Sí. Ok. O sea, una de mis debilidades, ¿verdad? Los juegos de carrera, espérate. Tranquilo. Yo lo hice así porque yo sé para que te entran a... Porque Top Gear es el programa de televisión, ¿no? Entonces tú eliges R-Type. Recuerda que tú tienes dos comodinas. Te sientes un poco... No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Ah, pero mira, yo lo puedo ver en la pantalla, loco. Qué moderno te esta vaina. Gracias. Top Gear, R-Type. No, Top Gear, R-Type. ¿Top Gear es tu respuesta final? Sí, sí. Ok. Respuesta correcta. Tienes tres puntos. Ok. ¿Cómo se llama el enemigo de Sonic? Knuckles, ¿Doctor Malo, Tails o Doctor Robotnik? ¿Doctor Malo? Sí. Doctor Malo es de cosa, el de Talking Powers. ¡Ey! Entendió la referencia. Estaba pensando que quería entender la referencia. Bien en cultura pop. Ok. Mira. Ok. Vamos a hacer una cosa. Yo... No, levántame la mano, que no quiero que tú me estés buscando vaina. De verdad, loco. Sí, levántame la mano. No, muy loco, yo... Ok, mira, la respuesta es Doctor Robotnik, pero también Knuckles fue malo en un momento. Pídeme disculpas y al chat, por favor. Anyway, Wadsworth, jódete, chat, discúlpeme por eso. Vamos con la quinta pregunta. Dale. ¿Cuál fue la primera consola de PlayStation? PS1, PS Project, C Play One o D PlayStation Origin? Wow, que difícil. Loco, yo me voy a poner mal necio, pero el PS1... PS1? Final Answer? ¿Se puede eliminar? Ok. Sí. O sea, la razón por la que el PlayStation existe es porque Nintendo le dijo a Sony que se fuera para la mierda. No, claro que sí, eso es verdad, porque ellos hacen la consola en conjunto. Sí, eso es verdad. Y el otro día se regó una que anda por ahí que prende y de todo. Sí, eso sí, eso sí yo lo sé, eso sí yo lo sé, yo lo sé. Que ellos iban a hacer una... Pero que no lo hicieron porque Sony iba a hacer los CD y Nintendo dijo que... Y que dijeran hacerlo cuarto también. Y que dijeran hacerlo cartucho. Ok. Tienes cinco correctas. Recuerda que los comodín, el comodín de Esquipear es a partir de la C que te van a poder usar. Sexta pregunta. ¿Cuál es el material de la primera espada que recibes en The Legend of Zelda? A. The Legend of Zelda as en la primera. Sí, en la primera. A. Hueso. B. Madera. C. Hierro. O D. Acerro. It's dangerous outside. Tentis. Madera, claro. Madera. Respuesta final. Ok. Vamos con la séptima. ¿Cómo se llama la ciudad en la que se desenvuelve Resident Evil? A. Nueva York. B. Raccoon City, Ciudad Raccoon. C. Metropolis. O D. Resident City. Loco, eso está complicado. Pero yo me acuerdo que, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en la primera llega... No, en la segunda. Me acuerdo bien de la segunda que llega Leon y llega la Jevita. Llega el camión, chocan. Llega Superman ahí en Metrópolis y los salva a los dos. Se los lleva volando, mata a todos los aliens con los rayos. Loco Raccoon City, viejo Raccoon City. Sí, realmente. Pero ahí tenemos una gente, ojo, que dijo Metrópolis. Eso es para que tú veas. No, él tiene que estar relajando. No, aquí la gente está diciendo ve que sí o qué. Vamos con la pregunta 8. ¿Cómo se llama la protagonista de Tomb Raider? A. Aloe y Lara. Llega y Llega. Y ojo, no es falsa. O sea, esa es una respuesta verdadera. No, no, realmente, loco, realmente, loco. Mira, te la vamos a dar buena desde ahora. No, mentira. O la otra, ¿cómo se llama Alicia qué sé yo qué? No sé, yo nada más conocí de la película de Angelina Jolie. Es Kevin Cander el apellido, la de Lea ahora. Ni idea. A. Aloe y Lara. B. Jill Croft. C. Lara Clone. O D. Lara Croft. Ok, entonces, Yo me acuerdo también, Tom Raiden, que ella era cuadra, súper cuadra, un churreguero de cuadro, así. ¡Adiós, Nicole! ¡Saludo! Te saluda, Nicole. ¡Hola! Es que ella pasó por él. Entonces, yo me acuerdo que ella llegaba, se metía en una cueva, venían los zombies, y venía Leon Kennedy y lo ayudaba también. Dale. No, pronto. Lara Croft. Lara Croft, ok. La respuesta es correcta. ¡Felicidades! Tienes ocho. Entonces, recuerda también que yo... Bueno, está bien, no te voy a decir nada. Vamos con la pregunta número nueve. ¿Con qué nombre se conoció a Mario Bros. por primera vez? A. Plumberman B. Mario C. Jumpman O D. Hero I need a hero Eh, Jumpman Jumpman Yes, sir. ¿Seguro tu respuesta? No, 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 no. No, 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 no. Ok. La respuesta es... Correcta. Entonces, vamos por la décima pregunta. ¿Cuál es considerado por muchos el peor juego de la historia? A. Superman 64 B. Curiosity What's inside the box C. Link The Faces of Evil O D. E. T. E. T. El Extraderrester Por la décima pregunta. No hay una E. No hay una E que diga todas las anteriores. No. Hay uno que fue el peor. Oye, o sea... ¿Tú sabes? Ok, te voy a hacer una historia ápera Y se me va a caer la cédula Yo tenía E. Yo lo tuve Yo me frustré con E. Sí O sea... ¡Claro, loco! O sea, tú caminabas a tres pasos Y te caía un fucking hoyo Del que tú no podías salir Claro Y yo me tocaba a tardes En la... Tratando de salir de ese hoyo Ahora Yo te voy a decir a ver Link The Faces of Evil Lo que hicieron es eso Tienen un lugar En el infierno Loco, eso es horrible, viejo Pero sí De cultura popular es E.T. El pobre Ok E.T. Es lo malo que enterraron los cartuchos Incluso Y lo encontraron 30 años después En el desierto de Arizona Arizona, sí Waswood? Es correcto ¿Has ganado? ¿Le has ganado al público Un gift card de 10 dólares? ¡Tenemos más jóvenes! La respuesta sí es E.T. El extraterrestre Lo pueden buscar Yo Yo que me gano Espérate Entonces Déjame mutear a Waswood Para que no hable Entonces, señores Pero, Waswood Ahora Por duplicar el gift card A 20 dólares ¿Quieres irte a un todo o nada? ¿Qué vota el chat? Chat, ¿qué hago? ¿Qué ustedes dicen chat? Un doble o nada Por un gift card de 20 dólares Si falla la respuesta que viene Se va ese gift card Dije que sí El chat dice Copo dice que sí Monster dice dale JCW dice dale Pero que dice Waswood Duelito, vamos a todo Dale, doble o nada Dale, sí Todo doble Mete a mano, guayabola La responsabilidad de ella Así que Así que ¿Qué tú eliges, Waswood? Sí Lo que dijo la gente Sí O sea, ya Eso es Perfecto Entonces Dije que no inventa Héctor dice que tú estás seguro Que no inventa No, no puede ser No, puede ser que no Estoy seguro Que estoy jugando con su mente Y puede ser que sea fácil Dale Vamos arriba Yo estoy igual de confiado Vamos arriba Ok, entonces Por un doble o nada Waswood ¿Cómo se llamó el primer videojuego de la historia? A Ping B Pong game C Tennis for two O D Pong Déjame ver Ping es la vaina del tiempo Pong game Yo creo que fue Ojo Hay Un gancho O sea Igual Pong ¿Te vas con Pong Como respuesta final? Sí ¿Sí? Por un doble o nada Waswood El primer videojuego de la historia Se llamó Tennis for two ¿Y qué nos pasa ahora? Pong fue el primer videojuego El cual se vendió en una máquina Pero Pong fue inspirado en el primer videojuego creado Que fue Tennis for two Era un juego medio parecido Pero por eso una confusión Si quieren lo pueden buscar señores Yo por eso Se la dejé fácil Para que se confiara No sabía que venía 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 un Tennis for two O sea En esa yo no estaba vivo ¿Cuáles son tus planes Para el 2021 Con los directos? Si se puede decir Aunque sea una brevira Waswood GM Muere el sábado Ok ¿Algún Algún otro plan Para los directos Que tú tengas O que quieras decir por ahora? Cuando ustedes me inviten A los directos Yo puedo pasar Por aquí Ok Pero al momento No hay ningún otro plan Nada chicos Muchísimas gracias Juanca Muchísimas gracias Por invitarme Gracias por hacerme Toda pregunta Es muy cool Conocer más gente Y nada señores Seguiremos por ahí Ustedes me van a seguir viendo Los quiero a todos Menos a Juanca Nicole Te adoro Te adoro Entonces Te adoro Te adoro Y a Jamparo Siempre Jamparo Nunca Waswood Entonces nada Nada señores Este fue Waswood Gracias Waswood Por haber venido A participar en este stream Nos vamos a ver Por el chat O por ahí En algún momento Cuando tú decidas aparecer Mi número de cuenta Para que me pase la cosa Sí, exacto Tú me lo pasas por ti Chau 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 Chau